a todos, buenas tardes, buenos días para algunos que sabemos que también hay espectadores al otro lado del charco, como nos gusta decir aquí o solemos decir aquí. Bienvenidos en nombre de la Fundación Alpe, para los que no me conozcáis, yo soy Susana Noval, soy la coordinadora de la Fundación, pero con nosotros también está Carmen Alonso, que no quiere aparecer aquí en la ventanita, pero bueno, como todos conocéis, ella es la directora de la Fundación, Estefanía González, que es la directora y encargada de proyectos y Sonia Sestelo, que es la encargada de todo el tema administrativo. Bienvenidos en nombre de toda la Fundación, evidentemente de nuestro patronato, que evidentemente es el soporte principal y es el que gracias a ellos podemos seguir trabajando y dando todos los servicios que intentamos dar habitualmente. Esta es una nueva charla dentro del ciclo de AD Expertos, Ventanas Alpe. Sabéis que es un ciclo que empezó el año pasado con este confinamiento, con nuestras Ventanas Alpe a nivel nacional y a nivel muy cercano, y sí que en este 2021 hemos decidido intentar darle todavía una dimensión mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque las ADE, para los que no estéis un poco identificados con este acrónimo, cuando hablamos de ADE hablamos de acondoplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo, para no dejarnos a ninguna y además para evitar siempre esa connotación peyorativa que a veces vemos, escuchamos y algunos usan cuando se combinan los términos enanismo, displasias, discapacidad, esquelético, en fin. No es oficial, pero sí oficioso. Llevamos utilizándolo casi más de un año y creemos que es positivo y estamos viendo resultados positivos. No nos dejamos a nadie, abarcamos todas las displasias que causan enanismo y nos evitamos esos tonos peyorativos. Entonces, ¿qué pasa? Que las ADE están consideradas dentro de lo que son las enfermedades raras o poco frecuentes, como nos gusta a nosotros llamarlas. ¿Qué conlleva eso muchas veces? Poca información, a veces poco estudio sobre ellas y a veces lo que hay es poco accesible. Entonces, pues nosotros nos hemos propuesto intentar hacer una buena divulgación del conocimiento que hay, también incentivar y exigir un poco más de estudios sobre ellas y también divulgar y trabajar sobre las buenas prácticas y sobre el manejo de lo que son las displasias esqueléticas. Intentar hacerlo llegar a todo el mundo, personas afectadas, sus familias y profesionales que habitualmente también trabajan con ellos y que o bien tienen poca información o bien poco acceso a ello. Entonces, esos son un poco los objetivos principales de este proyecto ADE Expertos y en el que, bueno, pues nos hemos propuesto intentar abarcar también desde el punto de vista del que trabaja la Fundación, que es desde un punto de vista integral, desde una perspectiva integral de la persona. Entonces, abarcar los temas clínicos, abarcar los temas de investigación, abarcar los temas educativos, los derechos humanos y derechos sociales, intentar darle ese enfoque global desde la perspectiva global de la persona que creemos que siempre es la mejor manera de hacer un buen manejo y un buen trabajo. En este caso, y hoy, nos acompaña la doctora Mary Viceru. Ella es anestesista pediátrica en el Hospital DuPont de Delaware. Está dentro también del grupo de William McKenzie, que también nos acompañará la semana que viene. Y nosotras tuvimos el gusto, el honor y el lujo, hay que decirlo así con todas las palabras, de conocerla en el 2018, en nuestro Congreso Internacional, aquí en Gijón, en el que, bueno, fue invitada también para hablar sobre el tema en el que ella es más experta, que es en el tema de la anestesia y las desplazas esqueléticas. Y, bueno, evidentemente, bueno, pues aparte de la exposición magistral que dio en su momento, lo que también nos encantó fue esa cercanía, ese cariño, ese trabajo durante todos los días del Congreso con las familias, no solo con su momento de exposición, sino el compartir todos los días, toda la vida que se vive durante esos tres días de Congreso, todas las dudas que le surgían a las familias, todas las cuestiones que le surgían a otros profesionales, bueno, pues ella estuvo muy atenta, muy cariñosa, muy cercana. Y, bueno, pues, de hecho, pasó a formar parte de este equipo tan amplio que intentamos hacer en la Fundación de asesoramiento, ¿no?, continuo. Cuando llega algún problema, alguna cuestión por parte de familias, por parte de profesionales, relativo en este caso a la anestesia, intentamos derivarlo a ella y ella siempre está ahí. Tengo que decirlo, entonces aprovechamos este momento para darte las gracias públicamente por tenerte siempre, no hoy solo aquí, sino siempre tan cerca de la Fundación, tan cerca de las familias y tan cerca de todos los profesionales en todas las partes del mundo que te necesitan. Así que, bueno, sin más, te doy paso, como protagonista que eres, te doy las gracias públicamente de nuevo y estamos encantadas de tenerte aquí, aunque sea a través de esta pantalla, y de tenerte siempre, de sentirte sobre todo siempre tan cerca en nuestro equipo de colaboración y de asesoramiento de la Fundación. Antes de que empiece a hablar la doctora, solamente una cuestión. Si a lo largo de su exposición tenéis alguna duda, hay una opción que es preguntas y respuestas, podéis dejarlo ahí, ¿vale?, o en el chat o ahí, pero bueno, aquí queda todo bastante ordenado para que la doctora pueda resolverlas y incluso si alguna quedase pendiente, se la enviaríamos por e-mail y ella nos la responde bien ahora o bien porque os surjan las dudas después, ¿no?, porque muchas veces recibimos la información y cuando la procesamos es cuando a veces surgen dudas. Bueno, pues también podéis hacérnoslas llegar a nuestro e-mail de la Fundación, que lo voy a dejar ahora en el chat por si alguien no lo tiene, y también se las podemos hacer llegar a la doctora posteriormente. Así que yo creo que sin más, doctora, pues cuando quiera, estamos encantadas de volver a escucharla y de volver a verla. Veo que ya hay 19 preguntas, ¿me equivoco? No, creo que ha habido un error. Pues alguien se ha confundido y no sé qué ha hecho porque es lo mismo. Es como un número de teléfono continuo y creo que no son preguntas, no son preguntas en concreto. Es un número de teléfono y no sé qué... no pone ninguna pregunta en concreto. Entonces, bueno, el espectador que corresponda a este número o a este nombre puede dejar su pregunta por escrito, pero vamos, hasta ahora mismo no hay ninguna. Así que no se preocupe. ¿Se ve mi pantalla? ¿La estoy compartiendo? No. Pues un segundito. A ver, le doy a compartir pantalla, ¿no? Vale. Ahora lo veo. ¿Y ahora? Sí, perfecto. Fantástico. Desplazias óseas. Voy a hablar en este caso de lo que conozco mejor en mi práctica diaria, que es el manejo desde un punto de vista de anestesia para conseguir una anestesia sin problemas. Porque estamos hablando de displazias óseas o esqueléticas que vienen con, bueno, como con muchas otras dificultades en la vida. Sí que puede haber algunas peculiaridades en el caso de la anestesia. Pero si se maneja bien, podemos conseguir buenos resultados. De nuevo, insisto, se me escucha bien, ¿verdad? Los participantes se me... Vale, se me escucha fantástico entonces. Primero, muchísimas gracias por esas cálidas palabras en la presentación. Gracias de corazón. Estoy en el hospital de Dupont y trabajo con el equipo de displazias óseas. Llevo ya 31 años trabajando aquí y ya tengo unos añitos, podemos decir. Muchísimas gracias por la invitación. En todas las charlas tenemos la declaración de conflictos de interés. En nuestro caso no tenemos ningún tipo de relación con organizaciones que haya que declarar, que nos den ningún tipo de dinero, financiación. No tenemos acciones en empresas con conflictos de interés. No hay ningún tipo de relación económica con ninguna empresa que tenga que ver con displazias. Osear. Y esto estoy obligada a decirlo en todas las presentaciones. Sí que he bailado con muchos en la reunión de Gijón en España cuando estuve. Y ahí tenemos algunas de las fotos de este encuentro en la clínica y luego en la sidrería. Donde nos lo pasamos fantástico y está de nuevo esta foto en la visita clínica. Y este es el conflicto de interés. Todo lo que tengo que decir que me lo pasé genial. Es lo único que tengo que declarar por hoy. Los objetivos de hoy, insisto, sería cómo conseguir anestesia segura de los pacientes con displasia ósea. Para que sepamos cómo defendernos como pacientes. Para que sepan ustedes que preguntar al anestesista si lo llegan a necesitar. En los Estados Unidos se les llama anestesiólogos más que anestesistas. Porque sé que hay diferencia de especio a Europa que suele ser anestesista. Significa lo mismo anestesiólogo que anestesista. Pero bueno, es curioso. Hay distintos tipos de displasia ósea. Pero sobre todo voy a centrarme en la charla de hoy en acondroplasia. Y todas las dificultades que puede conllevar esta displasia en concreto. Y sobre todo quiero acabar brevemente hablando de morquio. Los riesgos de la anestesia. Los pacientes solo se lo plantean en caso de cirugía. Pero en su vida diaria no se plantean qué riesgos puede tener una anestesia. Se centran más en otras cuestiones. Pero qué pasa si hay escenosis de canal, lumbar. O si hay problemas respiratorios en los que se necesite CEPAP, etc. Esto es su vida diaria. Pero el riesgo de la anestesia, y tiene sentido, es algo que no se calcula o que no se plantean a diario solo y únicamente cuando ven que va a haber una intervención quirúrgica. Tiene sentido. Pero es importante también estar preparados y saber cómo tener una anestesia segura. He revisado la página web de Alpe la semana pasada y ahí tienen muy buena información sobre los problemas generales a los que se enfrentan los pacientes con acondroplasia. Sin embargo, no hay demasiada información sobre la anestesia. Y esto es habitual. Muchos de los sitios web dedicados a las displasias óseas a menudo no incluyen excesiva información sobre el tema de la anestesia. Por eso estamos hoy aquí. Por eso estoy hoy aquí. Para ayudar con cualquier pregunta que pudieran tener en relación con la anestesia. Y estaré encantada de responder. La bibliografía existe. No es mucha, pero existe. Y es bibliografía sobre las vías respiratorias en anestesia. Poquita, pero ahí está. La gente con corta estatura tiene también pulmones pequeños. Directamente este artículo habla de pulmones. Es importante, ¿cierto? Pero lo más importante son las vías respiratorias. Son las que pueden causar problemas para nuestros pacientes. Porque a nuestros pacientes, si tienen problemas, también tenemos problemas nosotros, ¿verdad? Porque nuestro objetivo en la vida es garantizar una anestesia segura para los pacientes. Y aquí tenemos un buen ejemplo de un artículo donde se publica, ¿cierto? Pero se habla del sistema general sin hacer hincapié en lo que tiene que ver con la anestesia de manera específica. ¿Y qué encontramos, sobre todo, en el aparato respiratorio superior o alto y que son importantes para nosotros? Siempre hablo de este tema. Así que si me repito y ya lo conocen, pido disculpas por adelantado. Pero quiero garantizar que todos los que estén hoy aquí entienden que cuando van a ver al médico y hablan de las vías áreas superiores, inferiores, queremos que entiendan bien a qué se refieren ahí los médicos. ¿Y por qué las vías áreas superiores son superiores y las inferiores son inferiores? Si el paciente se duerme, si lo anestesiamos, primero tenemos que trabajar con las vías superiores o las vías respiratorias altas. Empezamos por las fosas nasales, la boca, pasando por la cavidad oral y el espacio posterior. Se ve el puntero, ¿verdad? Se ve el puntero, entonces, repito, empezamos por las fosas, después la boca y vamos bajando a lo que nosotros llamamos la faringe oral, la cavidad oral y luego las cuerdas hasta llegar al comienzo de la laringe. Estas serían vías aéreas superiores hasta la lengua. La lengua puede ser un problema no tanto porque sea parte del sistema respiratorio, del aparato respiratorio, sino porque suele obstruirlo. Por eso la lengua es importante. Y en muchas displasias, sobre todo las displasias óseas, la lengua en relación con el tamaño de la boca suele ser mayor de lo habitual, con lo cual al estar engrosada suele estar ahí ocupando gran parte de la boca con lo que no permite que llegue mucho aire, mucho gas limpio a las vías aéreas. Y luego tenemos la epiglotis que está señalada aquí, esta estructura que protege las vías aéreas para que no haya aspiración porque la epiglotis se cerraría. Esta es la epiglotis, una estructura muy pequeña que forma parte de las vías altas. Y luego tenemos las cuerdas al comienzo, las cuerdas vocales al comienzo de la tráquea. A continuación tenemos las vías aéreas inferiores o bajas. Ahí tenemos tráquea y bronquios. Aquí tenemos el comienzo de la tráquea hasta aquí. Y se separa después en bronquios altos o superiores a la derecha y a la izquierda. A la derecha se alimenta el pulmón derecho y con la izquierda el pulmón izquierdo. Lo que hacemos es respirar y así entra el aire en los pulmones. Si se obstruye cualquier punto de este aparato, de este sistema, como cabe esperar, tendremos problemas. Esa sería la anatomía básica que tenemos. Y si un médico o un anestesista nos dice que tenemos unas vías aéreas altas complicadas, pues significa que cuando se anestesia al paciente solemos utilizar esta máscara. Posiblemente ya la conozcan la mayoría de ustedes, utilizamos una máscara que no siempre tiene este aspecto en función del país en el que estemos, porque hay distintos colores, distintas versiones, pero básicamente la idea sigue siendo la misma. Se coloca en la boca y la nariz del paciente, cubriendo la boca, la nariz y el paciente empieza respirando por sí mismo, por sí mismo y a medida que se van anestesiando, se van quedando dormidos, vemos cómo está la mano del asistente que está apretando lo que sería una especie de bolsa de plástico para meter aire por la boca y la nariz hasta llegar a los pulmones. Parece un proceso sencillo, pero en las displasias, debido a la anatomía y sus peculiaridades, a veces es difícil, a menudo es difícil. Por eso, cuando decimos que las vías altas o superiores son complejas, podemos estar refiriéndose a esta parte. Lo vemos en la diapositiva. Al respirar, el aire tiene que llegar a este punto aquí y después, desde ahí, hasta la tráquea y luego los pulmones. Esta es la fase de inducción de la anestesia, es la primera fase de la anestesia y en eso consiste precisamente lo que significa que necesitamos que las vías aéreas estén despejadas para meter oxígeno y el gas anestésico que hace que podamos anestesiar a la persona. ¿Por qué es difícil en los casos de displasia ósea? Voy a explicar después esta diapositiva, pero primero déjenme decir que se trata de algo complejo por distintos motivos. Los pacientes con displasia ósea, estoy hablando no solo de acondroplasia, pero estamos hablando de niños y adultos que en cooperación con el resto del cuerpo tienen unas fosas nasales más pequeñas y no me refiero a que sean solo pequeñas por fuera, sino que a medida que se mete por la nariz, en esta foto, volvemos, a medida que empieza a entrar el aire, pasa por un pasaje cada vez más estrecho, se van estrechando a medida que avanza. Y luego la tráquea, sobre todo en los niños, es más pequeña en diámetro, con lo que es una dificultad añadida. Otra, además, el tamaño de la lengua, como ya he explicado. Por eso hay que mover la lengua, hay distintas maneras de hacerlo y luego en las siguientes diapositivas explicaré cómo se hace esto. A todo esto hay que sumar otras dificultades, porque los pacientes van a pasar por distintas fases de manejo y tratamiento. Si tenemos a un paciente que tenga cirugía cervical y se artrodesa, se fusiona, después tengo unas diapositivas también que lo ilustran, dificulta la situación. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un paciente que es difícil de intubar, varón de 42 años, al que se le iba a hacer cirugía por cataratas. Afortunadamente, a estas alturas ya no hay que anestesiar con anestesia general para las cataratas. Puede ser local y no hace falta anestesia general, pero esto ya fue hace unos años. El cuello de este paciente, como vemos, tiene una atomía anómala. El tubo hay que meterlo por aquí, pero vemos como las vértebras están impactadas y crean una cifosis muy agravada, muy marcada. Y vemos como la columna está curvada justo aquí. Curvada hacia delante. Y esto hace que haya una deformidad muy marcada de la tráquea. Nos encontramos pacientes, sobre todo a medida que van haciéndose mayores, en los que la columna se deforma en distintas posturas o con distintas curvas. Pero, ¿cuál es la dificultad con este paciente? Pues, la cuestión con este paciente es que el anestesista no fue el mismo en las dos intervenciones. Esta vez, el anestesista no conocía nada de la zona. Y pensó que estaría bien aplicar la anestesia general. Y al final es cuando se encuentra que las vías aéreas son complejas. Lo que necesitamos es continuidad de tratamiento. ¿Qué significa continuidad de tratamiento? Que la información se comunica entre los profesionales sanitarios de manera correcta. No solo eso. Es más, si fuese el mismo equipo, la misma persona que anestesia al paciente, ya conocerán todo lo necesario para abordar una vía aérea como esta. A menudo, yo diría casi siempre, eso es lo único que hace falta, que sea el mismo equipo. Por eso, es fundamental que como pacientes estén preparados, investiguen y se aseguren de que el anestesista que le va a tratar, el anestesista que estará con usted, conozca cuáles son sus especificidades. Le tienen que pedir que tengan la información de anestesias previas. Y esto va a hacer que la anestesia sea mucho más segura para ustedes como pacientes. No teníamos la historia previa de este paciente. No sabíamos nada de la anestesia. Esto no es una excusa. No saber no es una excusa. Porque en la mayoría de los países, aunque no sea una historia electrónica, sigue siendo posible conseguir información de los pacientes. Nosotros, la historia electrónica, pues empezó hace unos 10-15 años, como muchos, y yo llevo 31 años trabajando en este instituto, con lo cual siempre hemos podido conseguir información. También en el pasado, pues a lo mejor hay que hacer un par de llamadas, pero la verdad merece la pena. Si hubieran obtenido la información, habrían sabido que había habido dificultad ya en el pasado con la intubación de este paciente. Y en última instancia, tuvieron que hacer una intubación nasal a ciegas. Ese es el nombre que recibe. No es algo que se suele hacer. Y pues tuvieron suerte, funcionó, pero, insisto, no es aconsejable y puede tener efectos traumáticos en el paciente. Este es un caso del 66, con lo cual, bueno, podemos decir que por aquel entonces era justificable, porque es hace mucho tiempo y que a lo mejor, con la información que tenemos ahora, la situación habría sido distinta y nos habría repetido. Paso hasta otra foto de uno de nuestros pacientes. Otro motivo por el que las vías aéreas pueden resultar complejas. Aquí vemos la artrodesis de la zona cervical. Vemos cómo está instrumentada la zona. Y es un paciente que no puede mover cabeza y cuello. No tiene flexión, lo que significa que no puede mover la cabeza para adelante, ni prácticamente tampoco para atrás, lo que llamamos extensión. Estos movimientos no son posibles con este paciente, lo cual también nos dificulta abrir la boca y colocar la intubación. Incluso con la ventilación con máscara que he mostrado. A ver, lo vuelvo a mostrar, ¿eh? Esta parte de aquí es difícil porque hay que subir la cara y la mandíbula del paciente a una postura que no es posible. Con un paciente como este, a ver, este de aquí, aquí no es posible subir nada, no se puede levantar nada. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos la intubación con fibra óptica y sedante. Seguramente lo hayan escuchado o a lo mejor ya hayan tenido esta intubación con fibra óptica, algo que se puede hacer de manera segura. Y es seguro porque al paciente no se le da anestesia general y, por lo tanto, no nos arriesgamos en comprometer las vías respiratorias porque si tenemos alguna dificultad, tenemos ese respaldo y podemos decir, bueno, pues no está funcionando esto, pues vamos a elegir otra opción. Este paciente es candidato de intubación con fibra óptica y sabemos que, además, ya ha tenido esa intubación con fibra óptica porque hemos recogido toda la información previamente. Esto ya lo he hablado, la abertura de la boca, las fosas nasales, pero quisiera añadir que están, por ejemplo, las enfermedades de almacenamiento lisosómico, por ejemplo, la mucopolisacaridosis, morquios, yo diría que es el prototipo de este tipo de afecciones, de este tipo de displasia ósea. Suelen necesitar estos pacientes más intervenciones quirúrgicas en comparación con otros tipos de displasia MPS. MPS significa mucopolisacaridosis. Tienen esa enfermedad de depósito de materiales, materiales que tendría que deshacer el cuerpo, degradar al cuerpo, pero por esa deficiencia enzimática que presentan, ese material se va acumulando, lo que significa que se acumula hasta un punto en el que, por desgracia, se obstruye la tráquea, el hueso, pero la tráquea es, como cabe esperar, es más difícil porque es un órgano muy importante para la anestesia y es lo que nos puede causar problemas. ¿Y cómo tratamos, cómo manejamos a los pacientes? Aquí tenemos el laryngoscopio de intubación estándar. Todos los países lo tienen, todos los departamentos de anestesia lo tienen, en el quirófano, por lo general solemos tener dos, tres, incluso hasta cinco o seis tamaños distintos de laryngoscopio y es lo que utilizamos para anestesiar e intubar a la mayoría de los pacientes si no tienen zonas complejas o difíciles. Esto es lo que se llama una hoja de Miller, Miller, este es otro nombre, bueno, esto no es importante el nombre, son nombres que son marcas registradas y por eso lo menciono. Con esta lo que hacemos es, lo tenemos en este vídeo, es mirar. A ver. Siguiente. Lo que podemos es mirar directamente en la boca del paciente. Ahí vemos, vuelvo a mostrarlo, ¿de acuerdo? Y como la boca está totalmente abierta y el cuello está bien estirado, no tenemos ningún problema a la hora de realizar este procedimiento. En realidad parece más fácil de lo que es, lleva su complejidad, es un vídeo muy cortito, lo vuelvo a poner varias veces para que lo puedan ver bien. Entra y va todo bien. Pero si tenemos a pacientes con algún tipo de complejidad, y aquí tenemos el ejemplo típico de paciente acondroplástico y su intubación, aquí lo vemos en pantalla, y en estos casos necesitamos este instrumento en concreto. Esta parte en concreto no va a funcionar, no nos funciona con estos pacientes. En parte, como decía, porque la lengua está engrosada, hay que sacarla, ocupa demasiado espacio, y también porque el movimiento de cuello y cabeza está limitado respecto a lo que nosotros necesitamos. En estos casos apostamos por este otro dispositivo. Y de nuevo, todos los departamentos de anestesia, en casi todos los países del mundo, tienen este dispositivo en concreto, que es un videolaringoscopio. Hay distintas empresas que los fabrican, distintas marcas. Nosotros utilizamos Glidescope, pero también tenemos CEMAC, que es una marca de Storch. Este en concreto es un Glidescope. Lo que hacemos primero es sacar la lengua, lo agarramos con la gasa, el paciente está dormido, no nota nada, y colocamos la hoja por detrás de la lengua. Necesito hacer bastante espacio, justo aquí, para poder meterlo. y por eso estoy sujetando la lengua. Tengo un vídeo, pero en cualquiera de los casos, la intubamos a través de las cuerdas vocales, eso se puede ver. Y aquí tenemos un vídeo. ¿Se ve? ¿Lo han visto? No, este vídeo no aparece, Melvin. A ver, tengo el vídeo en pantalla, pero a lo mejor es que tengo que volver a compartir pantalla. A ver, lo intento. No, seguimos sin verlo. ya, lo siento. No, te preocupes, no pasa nada. Bueno, quizás lo pruebo otra vez durante las preguntas, porque sí que quiero dedicar tiempo a las preguntas y las respuestas. El mes pasado tuvimos otra reunión sobre displace y hubo muchas preguntas, lo que no quiero robar tiempo. Entonces, las preguntas. Perdona, Mary, dicen que puede ser que tienes que compartir la pantalla completa, que tienes que dar a pantalla completa, porque lo tienes como minimizado. Nos dejan aquí en el chat. darle a maximizar quizás pantalla completa. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Compartir? No, primero maximizar, tener la pantalla completa, porque la tienes como minimizada. Darle abajo a pantalla completa de presentación de PowerPoint. Pues no lo veo. ¿Dónde? Pues no. Ahí. A ver ahora. No me deja poner el vídeo desde aquí. Pues no pasa nada. No pasa nada. Puedes continuar y probamos, si no, al final, como has dicho. De acuerdo. Después, mientras respondo preguntas, voy a intentar mostrar el vídeo. ¿De acuerdo? Vale. Sí que quería mostrar el broncoscopio de fibra óptica. Una de las cosas que nos gusta hacer es que el paciente vea de antemano cómo es, qué aspecto tiene el broncoscopio. De nuevo, es una vista indirecta. Lo que hago es mirar a la pantalla. Y eso se ve en la foto. No estoy mirando al broncoscopio, estoy mirando a la pantalla. No, al paciente. Porque si miro al paciente, no veo nada. Hay una cámara de vídeo al final del broncoscopio que me muestra lo que yo quiero en pantalla. El de fibra óptica es un poco más avanzado que el laringoscopio o el videolaringoscopio que les mostraban. Por lo que en este caso necesitamos conocimientos adicionales. Estaría bien que los pacientes se aseguren de que el anestesista sabe utilizar este dispositivo. Es otra pregunta que quizás deberían hacerle. Sobre todo si saben que tienen una vía respiratoria compleja. Estamos hablando de herramientas de las vías respiratorias, pero podemos utilizar lo que nosotros llamamos LMA. LMA en inglés significa máscara laringea y la verdad es que ha salvado muchas situaciones para nosotros hace 20-25 años que se introdujo en el mercado y poco a poco ha ido mejorando este dispositivo. Si nos llega un paciente del que no sabemos nada, no sabemos si es compleja la anatomía, es la primera vez que es en la anestesia o no tenemos nada de información, pero de repente sabemos que es un paciente complejo, entonces podemos ganar tiempo con este dispositivo en concreto para mantener la respiración del paciente. Y también podemos intubar con esta pequeña abertura de aquí. Esta parte de la mascarilla se coloca detrás de la tráquea y nos permite meter el tubo para respirar por aquí y pasarlo por aquí hasta la tráquea. Y es una manera muy bonita, muy buena de conseguir ese manejo de las vías respiratorias, la mascarilla laringea quizás menos conocida de lo que debiera ser este dispositivo. Es de ese tipo de dispositivos que necesitamos que más gente lo conozca, pero hace falta tiempo para que lo conozcan. Es más fácil que la intubación con fibra óptica. Por eso merece la pena no perder de vista este dispositivo. Y se puede utilizar en esos pacientes que tienen suficiente apertura de la boca. La boca abre lo suficiente. Si la boca no abre más de 14 milímetros, entonces la mascarilla laringea es como un cojincito que tiene y hay que meterla por detrás de la lengua. Eso puede ser difícil. Con lo que la lengua, la boca, mejor dicho, tiene que abrir lo suficiente como para poder meter la LMA o mascarilla laringea. Quiero hablar de otras cuestiones de anestesia. No quiero centrarme única y exclusivamente en vías respiratorias, porque también hay otras cosas a las que hemos de prestar atención. Por ejemplo, en ginecología para la cesárea, ya tienen estos especialistas dificultades a las que tienen que enfrentarse. Por ejemplo, hace anestesia raquidia, epidural. La bibliografía nos habla de algunos casos clínicos sobre este tema. De hecho, habla más que de las vías respiratorias. Sobre las vías respiratorias parece que no se publica nada. Deberíamos tener más información. Pero si hay malos resultados, no se publican los casos. En caso de la raquidia, la epidural, si se publica, los resultados no suelen ser demasiado malos. Por eso el mundo médico decide publicarlos. Por eso mismo tenemos algunas publicaciones más en cuanto a este tema concreto para el tratamiento de displasia óseas. La raquidia y la epidural, quiero decirlo de antemano, están contraindicadas en MPS, sobre todo los pacientes de morquio. Sí que hemos publicado nosotros en distintos artículos, distintos lugares. Tenemos un ensayo. Cuando hablo en plural, en realidad hablo de mí. Pero hemos dicho que está contraindicado sobre todo por grandes números de infecciones de la médula. No aplica tanto a los pacientes de acondroplasia, pero si nos están escuchando pacientes con morquio, es importante que lo sepan. Y si hablamos de bibliografía y raquidia y epidural, quizás la raquidia es más habitual. Pero en algunos pacientes no conseguimos buenos resultados y todavía no tenemos claro por qué es así. Puede que, si se trata de una cesárea, el embrazo estreche aún más el canal medular. Eso significa que hay menos líquido cefalorraquidio fluyendo y necesitamos que salga el líquido cefalorraquidio por la jeringuilla para asegurarnos de que hemos aplicado bien la anestesia y a veces no sale nada de líquido. Si esto pasa, entonces hay que dejar de lado este tipo de anestesia porque si no, no vamos a conseguir el éxito de la anestesia, no podríamos tener la cesárea y por lo tanto habría que pasar a anestesia general. Hay otra cuestión que quiero mencionar también para pacientes embarazadas, que es más difícil encontrar ese espacio raquidio. En la actualidad, en estos últimos años, sí que se utiliza el ecógrafo porque esto no causa ningún tipo de radiación a los pacientes. No se puede utilizar radiografía porque esto sí que radiaría tanto a la paciente como al bebé. Por eso se utiliza la ecografía y esto resulta muy útil. Otra cuestión en la que quería insistir, otro, bueno, truco muy útil que tengan ustedes en cuenta al hablar con el anestesista, sobre todo si estamos con el ginecólogo o leobstetra, es decir, el que se encarga de los pacientes o las pacientes embarazadas y los partos. Me he encontrado pacientes que han tenido tres niños, el primero con raquidia sin problemas y la segunda raquidia no ha funcionado y para el tercer bebé. En este caso estoy pensando ahora en una paciente en concreto y se la evaluó para ver si vamos a hacer raquidia o epidural y lo que se hace es raquidia con ecografía en el tercer caso porque si esto no funciona se pasa a anestesia general. A veces tenemos lo que se llama combinada raquidia epidural. Sí que hay un caso que nosotros conozcamos pero posiblemente no sería algo necesario y me atrevería a decir que es quizás demasiado para una cesárea. La raquidia, si funciona, que es más fácil, pues no necesitamos la epidural. pero no hay que poner en práctica todo lo que se publica. A veces se publican cosas simplemente por tener bibliografía sobre el tema para mostrar a lo mejor que el departamento de ese hospital pues tiene material que publicar. A veces es así. Ahora quiero hablar de los lactantes, de los niños de pecho. Muchas veces necesitan resonancia del encéfalo, del cerebro porque en muchos casos presentan estenosis del agujero magno que está justo en la base del cráneo. Forma parte de la médula pero no es la columna vertebral, es la parte inferior del cráneo que se estrecha demasiado y por lo tanto la médula no puede salir bien del cerebro. En la acontroplasia tenemos esa sensación inestabilidad de la C1, C2, C3. No, esto no es habitual. No es habitual esa inestabilidad de la vértebra C1 a la C3. Lo habitual es sí que tengamos estenosis de canal en el agujero magno lo que causa apnea, problemas para la lactancia y también falta de tono muscular. lo que supone que hay un tono muscular inferior al deseado. En el pasado el lactante solía recibir cirugía rápidamente por este motivo pero ahora los neurocirujanos prefieren esperar y observar salvo que haya algún criterio concreto que les obligue a intervenirle de inmediato porque llegará a un punto en el que a lo mejor hay que operar al niño y para descomprimir en quirófano el agujero magno. No se trata de que sea una anestesia complicada sobre todo cuando se va a hacer la resonancia al niño porque muchas veces no nos planteamos tanto la anestesia cuando hablamos de resonancia pero aún así la anestesia no deja de ser una anestesia ¿verdad? Ya sea para una resonancia o para una intervención anestesia es anestesia y si se va a hacer una resonancia del cerebro en el lactante solemos hacer la anestesia general porque lo que busca el especialista es una resonancia limpia limpia perfecta y lo mejor es que el niño no se mueva si el niño se mueve entonces sale todo borroso por eso van a querer como un poco una resonancia de cerebro y columna con anestesia general cuando aplicamos anestesia en este caso no utilizamos opiáceos no utilizamos opioides morfina fentanilo ese tipo de medicamentos que tienen el efecto opioide porque eso causa una depresión del esfuerzo respiratorio lo que supone mayores episodios de apnea así que lo hacemos sin opioides esto es muy útil otra cosa que tienen estos lactantes es después de despertar porque en la mayoría de los casos de displasia sobre todo acondrosplasia esta zona está muy estrechada por eso tienen laringotracheobronquitis aguda denominada CRUP así que al levantarse al despertarse el niño puede tener ese dolor en la zona a veces se le puede tratar con esteroides de manera eficaz y durante 24 horas lo mantenemos en observación y luego se van a casa al día siguiente en cuanto a los adolescentes suele haber estenosis del canal en la zona lumbar y salvo que sea muy compleja la anatomía de las vías respiratorias no solemos tener problemas con la anestesia aún así también los anestesistas tienen que tener en cuenta cosas concretas por ejemplo la temperatura de la anestesia en el caso de la anestesia porque en los casos de acondroplasia vemos que hay sudoración abundante y un aumento de la temperatura incluso cuando no están anestesiados por eso en la anestesia está bien cubrir al paciente taparlos y solemos utilizar si no ventilación de aire caliente forzada porque es importante que estén cálidos aunque por lo general no lo necesitan si lo utilizamos muchas veces lo que hacemos es apagar de inmediato el ventilador en cuanto suba la temperatura porque si no sí que puede subir mucho la temperatura y ahí si el anestesista no es consciente de que esto puede pasar pues a lo mejor puede alarmarse y esto pasa en otros casos también de displasia ósea pero sobre todo sobre todo en el caso de acondroplasia es donde lo encontramos más y no tanto insisto en otras displasias y la verdad es que muchas veces los padres refieren que a los niños no les gustan las mantas porque sudan esto es habitual que nos lo cuenten los padres y para terminar quiero referirme brevemente a la tráquea en los pacientes de morquio este es un hallazgo bastante reciente lo averiguamos en 2015 a principios de 2015 cuando llegó un paciente con obstrucción antes de esto sí veíamos obstrucción en los pacientes pero no sabíamos a qué se debía en ese momento en 2015 nos dimos cuenta de lo que estaba pasando aquí tenemos distintas tráqueas distintos pacientes pero en todos los casos nos encontramos un estrechamiento llamativo de la tráquea algunos de estos pacientes habían necesitado intervención quirúrgica para solucionarlo esto no es habitual en los pacientes con acondroplasia y si se produce es muy poco habitual y suele haber otro motivo no se debe al mismo motivo que en los pacientes de morquio por lo que no nos suele preocupar con acondroplasia pero quiero explicar esto porque es un mensaje que queremos llegar al resto del mundo queremos que todo el mundo lo sepa nos llegan muchas preguntas de muchísimos países con lo que siempre que tengo la oportunidad de hablar con pacientes o especialistas lo menciono estoy intentando cerrar un poco la presentación para que sepan ustedes que pueden hacer los pacientes recomendamos lo siguiente si sabemos que tenemos vías respiratorias complejas estaría bien que llevasen una pulsera de emergencia hay distintas organizaciones que las diseñan nosotros intentamos que los pacientes las reciban gratuitamente pero otras veces son los pacientes las que las buscan son unos pocos dólares lo que cuesta algunos de los pacientes que tenemos nosotros incluso tienen mi teléfono grabado en la bolsera no pasa nada los conozco bien a la mayoría y si por lo que sea tienen que ir a quirófano o a emergencia el médico correspondiente me puede llamar muchos de los pacientes pueden explicar o el médico puede consultar su historia médica para saber cuál es la zona compleja también tenemos ahí nombres de familiares etcétera aquí tenemos al equipo de displasia ósea doctor mackenzie está aquí estará la semana que viene dando una charla también para alpe mary mary little trabaja con nosotros no sé si la conocen tenemos otra colaboradora del equipo que es andrea que no aparece en la foto porque no estaba ese día tenemos a mike obry que también lo conocen genetista en g duker que trabaja con mike carlin que es la que nos mantiene a raya o bueno sobre todo el doctor mackenzie es la que se encarga de llevar al hilo al doctor mackenzie y aquí tenemos al coordinador de investigación roger y aquí estoy yo esa soy yo muchísimas gracias a todos si hay preguntas encantada espero no haberme alargado demasiado bueno pues muchísimas gracias doctora yo desde aquí te mando un aplauso muy fuerte al finalizar tu presentación y bueno y el resto del equipo como siempre ha sido una presentación muy clara muy concisa y lo que siempre además intentamos pedir con un lenguaje muy muy apropiado para para todos los asistentes porque hay profesionales sí que los hay viendo los los participantes pero hay un gran porcentaje de familias que sí que necesitan no sólo que se les explique sino entender no qué es lo que se les está explicando cuál es la información que tienen que recibir y bueno pues como siempre ha sido fantástica así que muchísimas muchísimas gracias me ha hecho muchísima ilusión ver las fotos del congreso del 2018 y también ahora el grupo de displasias con el doctor Mackenzie Colindito bueno en fin tenemos grandes recuerdos y pero que no sólo quedan en el recuerdo porque el año que viene tenemos nuestro nuevo congreso internacional en el 2022 así que hay que ir preparando agendas hay que ir preparando el ánimo porque son días muy intensos pero días muy muy bonitos para disfrutar todos así que como no recibirá la invitación oficial y formal pero ya la está recibiendo aquí de manera informal por nuestra parte que contamos con usted otra vez con nosotros porque siempre es un placer tenerla cerca así que muchísimas gracias nos han llegado varias por distintos canales algunas preguntas algunas yo creo que puede ser que se hayan contestado a lo largo de la presentación porque han llegado en distintos momentos de todas formas yo las formulo por si acaso hay algún matiz que quieran hacer sobre lo que están preguntando y si ya ha sido contestado pues nada la respuesta es rápida y sencilla ¿le parece que lo hagamos así? sí por supuesto muy bien estaba echando un vistazo al chat yo misma algunas están en español muchas entonces las decimos así y la traductora se las puede pasar al inglés directamente porque en el chat a lo mejor no no entiende todas y hay varios chats por los que llegan entonces bueno a ver si no se nos queda ninguna bueno una de ellas es ¿qué tipo de anestesia se recomienda en bebés con acondoplasia cuando se tiene que hacer una resonancia? que creo que sí que lo ha dicho al final sí hay dos tipos de resonancia magnética una la que se llama rápida resonancia rápida y es un un ciclo rapidísimo de imágenes y ahí no hace falta no hace falta anestesiar al bebé no hace falta anestesiar al niño es la única ventaja de la rápida pero a menudo no es lo bastante buena como para poder ver bien las estructuras que necesitan ver los médicos claramente para ver si el paciente es decir el bebé necesita la intervención quirúrgica o no sobre todo si estamos hablando de un niño muy pequeñito a veces hacemos la versión rápida la resonancia rápida pero a menudo el neurocirujano nos dice no no yo puedo tener un diagnóstico con esto con lo que necesito una resonancia completa y en ese caso el niño el bebé va a necesitar anestesia general por lo general además necesitará el tubo de respiración no siempre no siempre si el bebé es más bien un niño y cuando digo niño pues es un lactante de no sé seis meses un lactante de seis meses y no ronca demasiado cuando duerme pues en esos casos podríamos prescindir del tubo de respiración pero siempre es más seguro ponerlo porque casi todos conocemos pinta tiene un apartado de resonancia es como un túnel es una estructura en el que hay que meter al bebé hasta el fondo se aleja de nosotros y no le estamos tocando si pasa cualquier cosa tardamos unos minutos en conseguir sacar al niño y volver a tenerlo con nosotros ese es el principal problema diría yo con la resonancia porque por lo demás la resonancia se puede hacer pues en entorno operatorio y lo hacemos con el tubo sin tubo respiratorio por si no se va a a entubar al niño pero el niño tiene que estar quieto no se va a hacer nada doloroso al niño ahora lo que nos preocupa en el caso de las resonancias es que el lactante el bebé entre sin protección en el dispositivo de resonancia y a veces se altera por eso muchas veces lo que hacemos es proteger la vía respiratoria y nos aseguramos de que el paciente pueda respirar ¿he respondido a la pregunta? sí perfectamente gracias mira tenemos un caso particular se lo formulo y nos dice que le parece mi hijo de 16 años tiene una displasia esquelética llamada gerodermia osteodisplásica con hiperlasitud cervical tuvo una cirugía de hernia inguinal con 6 meses sin saber de su hiperlasitud en caso de que en un futuro tuviese que entrar en quirófano el tema de la anestesia es algo que nos preocupa bastante como padres sería conveniente que se le hiciese un estudio previo para presentar al anestesista en caso de que hubiese que hacer una intervención de urgencia en caso positivo ¿quién debería realizarnos ese estudio y quién nos debe derivar? Se me ha intercortado internet vamos a repetir entonces la interpretación la formulo de nuevo Laura se la estoy leyendo desde el chat ¿de acuerdo? vale perfecto y ahora ¿quién se encargaría de él? ¿a quién le está revisando? ¿quién le atiende a este paciente de manera habitual que el médico le atiende? pues a nivel general está seguido entiendo yo que conozco un poco a la familia que formula la pregunta a nivel de lo que es su displasia está seguido por el traumatólogo y por un equipo multidisciplinar experto en displasias esqueléticas la cuestión es el tema específico de la anestesia por dónde deben de moverse los papás ¿no? o quién debe hacerse ese estudio para tenerlo ellos siempre en caso de que tengan que una intervención poder presentarlo bueno pues no es que sea difícil responder a esta pregunta porque esto nos lo encontramos bastante a menudo cuando el traumatólogo hablamos está en el hospital ¿verdad? y por lo tanto hay anestesistas también ¿no? pues tendrían que interactuar el trauma y el anestesista pues la resonancia a veces hacemos un TAC que también es más fácil y será el traumatólogo el que establezca qué nivel de laxitud hay hasta dónde sí hasta dónde no y si esa laxitud está empeorando o empeora con determinados movimientos para anestesiar tenemos que mover cabeza y cuello hacia atrás no tanto para adelante no tanto para abajo con lo que ese movimiento hacia atrás es lo que se llama extensión y son ellos los que nos pueden dar esa información con claridad nos dirían si empeora la laxitud o si sigue igual en el movimiento de extensión de cabeza y cuello y esta es la información que necesita el anestesista en este caso ¿he respondido a la pregunta? entiendo que sí de todas formas como ahora mismo no pueden interactuar de forma directa todos los espectadores bueno saben que cualquier duda que les haya surgido nos pueden mandar un email al correo de la fundación y nosotros te lo hacemos llegar a ti por si acaso quedase algún matiz sin contestar ¿de acuerdo? hay otra pregunta por supuesto hay otra pregunta de bueno de otra experta a nivel internacional en displaces esqueléticas como es la doctora Virginia Fano de Argentina del hospital Garrahan que también la entendremos en breve por aquí en cuanto la podamos engañar entre comillas para que nos dé otra de sus charlas pero ella formuló una pregunta que es tienen un paciente de seis meses con acondroplasia y estrechez de tráquea si das alguna recomendación bien bien y va a necesitar anestesia Virginia sí Virginia ¿estás en el chat? sí sí dice que va a necesitar anestesia vale vale pues mira recientemente he tenido un caso similar no es que sea poco habitual y requeriría resonancia también apunta la doctora vale y intervención por estenosis de Auger Magno es por una estenosis Virginia no saben de momento van a hacerle la resonancia entiendo que dependiendo del resultado de la resonancia será valorado estudiar la intervención entonces me imagino que la recomendación va orientada a la anestesia para la resonancia ¿es así? vale vale bueno si nos dice que te consultarán privado no pasa nada pero entiendo que sí que es con respecto a la resonancia pero tiene estrecha de tráquea entonces ese es el matiz entiendo yo no es poco habitual de hecho a medida que el niño crece la tráquea mejorará pero con seis mesecitos a veces no se consigue meter un tubo de respiración de un tamaño adecuado si el anestesista no puede pasar como poco uno de tres cero tres punto cero salvo que sea una verdadera urgencia así que recomendamos que el procedimiento se posponga un par de meses más para ver si ya en ese punto el niño acepta o se puede meter un tubo de respiración tres punto cero si no si hay que bajar a un dos con cinco como tubo de respiración es diminuto es que es diminuto es lo que nosotros llamamos un tubo de dos con cinco pues lo que llamamos para casos de vías inestables una vía que pues no nos gusta no queremos mandar a un niño a la resonancia con un tubo de este tipo ahora si es una urgencia pues hombre habrá que hacer todo lo que esté en nuestra mano y pues habrá que hacerlo por supuesto ¿he respondido a la pregunta? pues sí 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 nos contesta a la doctora Fano que sí que le darán la recomendación al anestesista gracias hay otros papás que preguntan la intubación con fibro y puedo hablar también con el anestesista si lo quieren si esto le resulta útil puedo estar yo en contacto con el anestesista perfecto un correo sin problema un correo es muy sencillo le daremos que me imagino que lo tendrá pero le daremos si no tu correo a la doctora Virginia Fano que seguro que también lo tiene y en privado sí que podéis eso puede ser interesante que puedas hablar directamente con el anestesista si lo requieren desde el hospital bien hay otra pregunta que pone que la intubación con fibro con scopio puede causar broncoespasmos de alguna manera porque el paciente haga algún movimiento al no estar totalmente dormido o si no se le ha anestesiado la boca ni la lengua o por alguna otra razón o 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 por eso la fibra óptica esta herramienta el broncoscopio de fibra óptica es una intubación para la que hace falta conocimientos si se puede sedar al paciente pues va a depender de cuánta sedación tolere el paciente en algunos casos se seda al paciente hasta el punto que prácticamente quedan inconscientes pero no totalmente anestesiados y por lo tanto tienen respiración espontánea en lo que es lo mismo respiran por sí mismos y todavía habría que anestesiar la nariz hasta detrás de la nariz y funciona bien pero en los 31 años que llevo trabajando he tardado mucho en llegar a esos conocimientos y eso es lo que marca la diferencia saber hacerlo bien el broncoespasmo no es que lo cause no causa broncoespasmos pero sí que hace que tosa es difícil que se muevan y esto complica complica mucho el procedimiento porque ya hemos visto el broncoscopio es como un noodle chiquitito un fideo diminuto no un fideín de nada pero al final tenemos una cámara de vídeo un objetivo y si se mueve el paciente pues no vamos a conseguir ver lo que queríamos ver al final lo que va a mostrar es no sé pues los dientes o parte de la boca que no es lo que estamos buscando lo que buscamos es la vía respiratoria yo creo que es la técnica más avanzada pero necesitan conocimientos hay otra pregunta que nos llega por otro chat que habla sobre si la obesidad puede influir de manera evidentemente negativa a la hora de anestesiar de la anestesia sí la obesidad es un problema habitual el efecto negativo sí existe si el paciente tiene por ejemplo altos niveles de CEPAP o BEPAP si se hace bien no es tan problemático como que esté estrechada la vía aérea salvo que tengamos ahí esa presión positiva de las vías respiratorias pero incluso los adolescentes que vienen a ser intervenidos suelen tener algún tipo de obesidad y que ya necesitan ese tipo de presión positiva de las vías respiratorias ahí les pedimos que traigan su máscara de CEPAP o BEPAP y después de la anestesia después de sacar el tubo de respiración inmediatamente les volvemos a poner la máscara de presión positiva que es la que suelen estar utilizando y esto es algo que sí que hay que programar pero que se puede hacer Hay más preguntas relacionadas también con los bebés en esta línea están preocupados porque con frecuencia tienen que pasar por resonancias por distintas circunstancias y sobre todo en los primeros años de vida con las resonancias o con alguna operación con alguna intervención los papás están preocupados si todos los años pasar por una anestesia para una resonancia puede acabar siendo perjudicial para el niño aunque sea poca anestesia para solo una resonancia y no una operación pero como es frecuente y prolongada en los primeros años sobre todo si eso puede llegar a ser muy perjudicial para el niño posiblemente conozcan la nueva información que conocemos de neurotoxicidad de algunas anestesias insisto en que sería solo para bebés bebés de menos de uno dos años a los que se han necesiado en múltiples ocasiones no queda claro que esto sea así porque los estudios no han sido concluyentes hasta el momento lo que ocurre es que la población estudiada son prematuras prematuros que no presenta displasia ósea sino que nacen antes de llegar a término son prematuros y necesitan varias intervenciones pero son pacientes que ya tienen algún tipo de retraso cognitivo o de desarrollo la pregunta la pregunta que se abre ahora es si se debe a la anestesia o si se debe a ser niños prematuros y cuando hablamos de varias anestesias estaríamos hablando de como pocos siete anestesias distintas en los primeros dos años de vida esto es muchísima anestesia muchísimas intervenciones también tenemos una anestesia no neurotóxica que utilizamos en la medida de lo posible para anestesiar a bebés o lactantes acondroplásicos tenemos a desmetatomina que que se llama prexedes esa es la marca prexedex y que no presenta neurotoxicidad para nada y si no se puede utilizar prexedex para todo utilizamos un poco de prexedex este hidrocloruro de dexmedetomidina y lo que vamos haciendo es intercalar con otros anestésicos en la medida de lo posible con ese prexedex para minimizar en la medida de lo posible esa posible neurotoxicidad pero seguimos anestesiando a los bebés porque muchos bebés con o sin displasia ósea precisan intervenciones quirúrgicas en intervenciones en niños en bebés pues no se les puede intervenir sin anestesia con lo que se les anestesia y en los estudios actuales tanto nacionales como internacionales en curso sobre este tema no tenemos resultados no concluyentes así que no decimos que no anestesiamos a los niños no para nada por miedo a la neurotoxicidad no es así cuando hay que intervenir a alguien pues no es placentero pero nadie queremos que nos operen sin anestesia no hombre las resonancias ya es distinto pero si se hace bien yo creo que el riesgo es mínimo en cuanto a neurotoxicidad ya sé que ha sido una respuesta muy larga no no se preocupe perfecta vale más que las cosas queden claras para nada hay otra pregunta sobre la hidrocefalia dice que si los niños con hidrocefalia tienen más problemas a la hora de la anestesia la hidrocefalia si es de tal envergadura que se haya que hacer un shant una derivación y que hay quizás una predisposición he hablado de opioides ¿verdad? ¿opiaces lo recuerdan? en la presentación una clase de medicamentos como morfina por ejemplo los bebés los lactantes que presentan hidrocefalia sí que pueden tener una mayor predisposición a esa depresión o fallo respiratorio por los opioides por eso habría que tener cuidado un poquito un poquito de cuidado no no es no es tan terrible hay muchos pacientes sobre todo con parálisis cerebral donde pues no hay displasia ósea pero que si presentan hidrocefalia y que tienen un tipo de hidrocefalia distinta y ahí sí que hay más probabilidades de depresión respiratoria cuando se utilizan los opioides en el caso de la condroplasia no vemos que se agrave tanto gracias me quedan algunas yo no sé tampoco queríamos robarle mucho más tiempo yo quizás hacerlo una más y el resto enviársela si quiere por email o tampoco queríamos abusar mucho más de su generosidad entonces yo creo que si le parece mira puedo podemos hacer una más le parece tiene tiempo y el resto por supuesto sin problema muy bien hay un hay un caso que dicen que tiene un niño de seis meses recién operado de descompresión del foramen magnum que es una operación que desgraciadamente vemos que se hace asiduamente los primeros años de vida tiene seis meses en este caso y preguntan sobre qué tipo de cuidado qué cuidado tienen que tener después de la operación y con respecto a la anestesia entiendo y también una vez que no que se despierta de la anestesia también luego les hacen una resonancia posterior si es también peligroso hacerlo con muy poco tiempo de intervalo entiendo si hay que espaciarlo más un poco el cuidado que hay que tener una vez que despiertan o una vez después de la operación y el tiempo que haya que prolongar entre una cosa y otra para no meter tanta anestesia en tan poco tiempo ¿qué opinas sobre ello? los lactantes después de descompresión del agujero magno lleva pues no sé dos tres horas más o menos de anestesia en quirófano y tampoco es que sea doloroso y se puede manejar fácilmente sin necesidad de analgésicos opioides sí que pasan por la UCI porque se opera cerca del cerebro eso es verdad pero por lo general ya pasado un día pasan a plantas salen de la UCI pasado un día y una resonancia justo después pues no no creo que lo hagamos aquí no salvo que haya habido algún problema o que el neurocirujano esté preocupado por lo que sea en concreto sí que puede hablar con el neurocirujano si lo prefieren que es el que se encarga de tratar a los niños acondroplásicos para la decompresión de foramen magno de agujero magno a ver qué nos dice porque no es mi especialidad tengo que decirlo pero si el bebé si el niño necesitase resonancia a la semana o dentro de una semana o menos pues si nos preocupa pues no sé no 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 creo que sea más peligroso para nada hombre unos pocos días después de la primera anestesia porque el tubo de respiración sí que se utilizó esa primera vez y hay que volver a meterlo y tenemos ese croup no esa tos cuando tenemos irritación en la zona pues a lo mejor sí eso sería más habitual por eso lo trataríamos rápido incluso antes de meter el tubo porque cabe esperar que el niño tenga esa laringotracheobronquitis ese tipo de respiración por eso merece la pena anticiparse adelantarse y estar preparados muy bien pues con esto damos por finalizado ya bueno pues volver a agradecerle doctora todo su tiempo toda su dedicación y toda su cercanía y cariño como siempre si le parece las preguntas que nos han quedado por diversos chats se las podemos hacer llegar por email y usted pues tranquilamente pues las contesta cuando cuando pueda y nosotras se las hacemos llegar a a las familias como siempre ¿no? estamos encantadas de haber pasado este tiempo con usted más informada si cabe y con un poquito más de luz sobre todas las cuestiones y dudas que nos surgen habitualmente y que también nos llegan a la fundación estamos en contacto seguimos en contacto como asesora clínica que la tenemos ya de la fundación y esperando y deseando verla el año que viene nuestro próximo congreso internacional ya va en persona para para disfrutar más si cabe ¿no? de su conocimiento de su compañía así que muchísimas gracias que tenga un buen día de resto de día allí y y nos vemos muchísimas gracias por todo de verdad un verdadero placer muchísimas gracias y no lo duden mándenme un correo electrónico con preguntas hay algo que quiero decir sobre la dirección de correo tengo dos direcciones de correo uno mari.terox arroba nemours punto org es lo que aparece en pantalla pero a veces desde el extranjero por lo que sea esta dirección causa problemas y Fanny lo que tiene lo que Alpe tiene de dirección de correo va a funcionar mejor voy a ver si mterox arroba nemours punto org en vez de mari.es mterox arroba nemours punto org necesitáis necesitan que lo corrija en la diapositiva no que ponga el correo mira yo creo que podemos ponerlo yo la tengo aquí la voy a escribir en el chat de acuerdo mira ay pues fantástico vale la que usamos nosotros en Alpe pero es la que tenemos cuál es la otra que Fanny cuál es la otra que dice para ponerla en el chat mari.cerous arroba nemours punto org a ver cuál tenemos yo creo que es la misma la que usamos y nos va bien si la que nosotros tenemos la de la diapositiva así es la que tenemos la de la diapositiva y bueno de momento nos va bien pero bueno yo he dejado en el chat el correo de la fundación por si bueno por si alguien no lo tiene para que nos haga llegar las las cuestiones y nosotros te las enviamos Mary si no está si no está dando si no está dando problemas pues fantástico muchísimas gracias pues muy bien despedimos esta charla despedimos esta comunicación y nada deseamos veros la semana que viene junto con el doctor Mackenzie y de todas formas os enviamos toda la información vía email a través de nuestras redes sociales ya sabéis que os lo hacemos llegar de diversas maneras para que estéis informados muchísimas gracias a todos un beso muy grande